Hace algunos años con el inicio de Arrow, jamás nos imaginamos que esta nueva serie sería el inicio de un nuevo universo televisivo de los superhéroes de DC Comics. Y no como lo que está haciendo Marvel con el suyo de conectar las series con las películas en un mega universo. No, lo que DC está haciendo es todo lo contrario y se puede decir que en este momento están haciendo como una especie de multiverso con todo lo que tiene, películas, series, etc. Es la maldita ventaja de que Warner sea dueño de todos los derechos de los personajes de DC Comics. Hola que tal, soy Miguel Palma y en este video les daré un recorrido por las series de televisión actuales y las que vienen de DC Comics. Que inclusive como ya lo mencioné están formando un pequeño universo entre ellas, bueno, excepción de Gotham. Así que comencemos. La primera serie de este universo fue Arrow, serie que está inspirada en el superhéroe Green Arrow o Flecha Verde. Y les seré sincero, yo no vi las primeras dos temporadas porque este personaje no se me hace tan interesante, pero decidí darle una oportunidad a la serie y realmente me encantó. Creo que la historia, las actuaciones, la ambientación y esas tonalidades oscuras hacen que sea una serie que valga la pena ver. Además han aparecido personajes icónicos de DC Comics como Ra's al Ghul, Deathstroke, Deathshot y una versión del Escuadrón Suicida. Y al final de esta temporada sentó un poco las bases para más o menos ver cómo se va a desarrollar la siguiente temporada. Si no han tenido la oportunidad de ver alguna de estas tres temporadas, les recomiendo que la chequen, no se van a arrepentir. Aparte, si se quieren lanzar a ver la cuarta temporada sin haber visto algo antes, realmente no le van a entender. Créanme, así estuve yo cuando me animé a ver la tercera temporada sin antes haber visto las dos anteriores. La cuarta temporada de Arrow sale este próximo 7 de octubre. Después de esto vino The Flash. No es cierto que causó una gran expectativa porque muchos estamos esperando ver cómo utilizaban las nuevas tecnologías y los efectos especiales para el momento cuando Flash utilizara su super velocidad. Pero la verdad los efectos fueron realmente impresionantes. Yo nunca esperé que se fueran a ver tan bien debido al no tan alto presupuesto que se maneja en televisión. En esta primera temporada pudimos ver personajes clásicos de The Flash como Capitán Cole, Heathway, además de Firestorm. Y por supuesto los villanos más reconocidos de Flash, Gorilla Groot y Reverse Flash. Aparte de esto la historia es genial y respetaron algo de la esencia del cómic y además respetaron también el origen de Flash. Y para la siguiente temporada nos traerán tanto a Jay Garrick, el primer Flash, y a Wally West que es Heath Flash. Créanme que esta serie vale mucho la pena verla y sin duda alguna en mi opinión personal fue un poco mejor esta temporada pasada que la temporada de Arrow. Aparte que son solo 23 capítulos porque apenas va una temporada y no es como Arrow que si no has visto nada de lo anterior tendrías que chutarte los 60 y tantos capítulos que son por las 3 temporadas. La segunda temporada de Flash llega el 6 de octubre de este año. Y por último está Gotham, que aunque no forma parte del universo de Flash y Arrow es igual de increíble e impresionante que estas dos. Aunque tengo que aceptar que al principio se me hacía un tanto aburrida porque parecía otra típica serie policíaca pero solamente que desarrollándose en Ciudad Gótica. Pero a medida que fue avanzando se convirtió en una serie con una historia mucho más compleja e interesante. Y si a esto le agregamos que nos empiezan a contar más a detalle el origen de varios de los villanos principales de Batman. Como el acertijo, el pingüino, hiedra venenosa, Catwoman, Victor Sass y muchos piensan que este pequeño joven es realmente el Guasón. Porque este niño tiene como una mentalidad psicópata y además no deja de sonreír. Al fin podríamos tener después de tantos años una identidad ya más desarrollada del Guasón. Además de que tenemos a Bruce Wayne en su infancia y ya aquí nos demuestran como desde muy pequeño su inteligencia y sus habilidades detectivescas fueron desarrollándose poco a poco. Aunque nunca lo veremos como Batman. Aparte el personaje principal de esta serie es James Gordon y créanme el actor Ben McKenzie lo interpreta de una manera estupenda. La segunda temporada de Gotham ya se estrenó bajo el nombre de Gotham, Rise of Villians. Además de estas tres series hay otras dos que se están cocinando. Supergirl que se estrena el próximo 26 de octubre y estará protagonizada por la hermosísima Melissa Benoist. Estará basada en la prima de Superman e inclusive en el trailer promocional de esta serie le hicieron muchas referencias. El capítulo piloto de esta serie se filtró hace ya algunos meses pero la verdad yo no la he querido ver. Espero mejor hasta que se estrene oficialmente para ver a mi nueva novia Melissa Benoist. Y la otra es Legends of Tomorrow que será una serie spin-off tanto de Flash como de Arrow. Y será un equipo de superhéroes conformados por Capitán Cole, Heatwake, Firestorm, Black Canary y The Atom. Se estrenará el próximo año y aún no se sabe si en alguno de los capítulos de esta serie podremos ver un mega crossover entre este equipo, Flash, Arrow y Supergirl. Crucemos los dedos para que esto suceda. Bueno hasta aquí por el video del día de hoy espero que les haya gustado. Dejen acá abajo en los comentarios cual serie les gusta más y que esperan de las próximas temporadas. También comenten de que otro tema les gustaría que hablara alguna reseña de alguna película, de algún cómic, caricatura, evento de un cómic, la biografía o datos curiosos de algún personaje ustedes comenten. Suscríbanse para que el canal siga creciendo y les lleguen los videos al momento en que se suban. Acá abajo les dejo el link del video anterior acerca de las gemas del infinito para que lo chequen. Nos vemos en otra ocasión que la fuerza los acompañe en esta vida larga y próspera. Gracias por ver el video.